Tres dígitos que hemos estado registrando, pero no dura por mucho tiempo porque el paso de este frente frío, que no son muy típicos para esta temporada o para esta temporada del año, estará trayéndonos no mucho alivio porque ya por el fin de semana, incluso tengo previsto, estaremos con números una vez más en ascenso. Así que atentos porque ese 4 de julio se ve interesante. 87 grados para San Antonio, actualmente 89, nos vemos en la capital del estado, cielos despejados ahora mismo. Así que espero que haya sacado con usted sus lentes de sol, los vamos a estar ocupando todo el día. Así se ve nuestro escenario en nuestro satélite radar, muy, muy tranquilo, nada de que realmente preocuparnos, no mucho de que reportar más allá de eso, que simplemente tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en el Golfo de México, muy atentos porque de eso estaré hablando en instantes. Así se ve en las próximas horas, estaremos con sensaciones reales un poquito más elevadas. Vamos a marcar alrededor de los 95 grados para eso a las 3, 4 de la tarde, sensación real de tal vez 98. Así que estamos queriendo rozar esos tres dígitos. Esperamos que no, por el momento cielos despejados, no estoy anticipando ningún tipo de actividad de lluvia para el día de hoy, así que un día bastante tranquilo. Pero muy atentos porque se los vuelvo a mencionar, el termómetro estará incrementando para estos próximos días. Aparte de eso, también hablo de esas posibilidades de lluvia que son mínimas, pero están presentes. Le cuento a qué se debe y a qué tenemos que estar atentos. Y por supuesto, la temperatura, cómo se marca para el 4 de julio, que está ya a la vuelta de la esquina. ¿Estaremos disfrutando de calor? ¿Un poco de frío? Bueno, pues depende. Eso se lo cuento ahora mismo en unos instantes, así que muy atentos. Gracias Valeria y buena continuación.